Y ahora con las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Cumbia! ¡Y el Zabatorio! ¡Jos y Lechuga! ¡Y DJ Rocky! ¡Caya! La cumbe que yo traigo es universal La cumbe que yo traigo es para bailar La cumbe que yo traigo es universal La cumbe que yo traigo es para bailar Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Mueve tu cuerpo, muévelo pa'ca Mueve tu cuerpo, muévelo pa'lá Mueve tu cuerpo, échalo pa'ca Mueve tu cuerpo, muévelo pa'ca Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Y seguimos con las manos Arriba y arriba y arriba y arriba Cumbia Miami, Chicago y Los Ángeles California Allá voy Con el Vasore Báilale, báilale La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar Mueve tu cuerpo, muévelo pa'ca Mueve tu cuerpo, muévelo pa'lá Mueve tu cuerpo, échalo pa'ca Mueve tu cuerpo, muévelo pa' allá Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Y seguimos con las manos Arriba y arriba y arriba y arriba Cumbia Y ahí te va esto Cherele y Robert D Pa' que la baile Cherele y Robert D